Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. En el pasapaso de hoy te quiero compartir cómo puedes tejer esta blusa que es realmente muy sencilla. Vamos a tejer dos granis, después los vamos a convertir en un rectángulo que será lo que nos da ella el largo total, haremos costuras en hombros y después para unirlo en los laterales haremos unos cortones y ya lo tenemos listo. Como siempre vas a encontrar las indicaciones de cómo puedes tomar las medidas para que lo puedas tejer para cualquier edad y también lo más importante con cualquier material. Si te animas a tejerlo te invito a que me acompañes. Este proyecto tú podrás elaborarlo con cualquier tipo de material y también en cualquier grosor. Este es un proyecto que queda jalado, entonces personalmente pienso que es más como una prenda veraniega, pero se me ocurre que si por ejemplo lo tejemos con lana gruesita y lo usamos por ejemplo encima de una camisa o de una blusa de manga larga nos podría ver súper bonito como chaleco, entonces estén presente esto para el momento de escoger el tuyo. Yo voy a utilizar este que se llama Naco Cálico, es una mezcla de 50% algodón y 50% acrílico. El ovillo viene por 100 gramos y en total trae 245 metros. El fabricante me recomienda tejerlo con un crochet de 3 milímetros. Para el mío que es talla S y con las medidas que te voy a dar a lo largo del video, yo me gasté aproximadamente 180 gramos. Recuerda que esta cantidad únicamente es para que te hagas una idea de más o menos cuánto te podrías llevar, pero eso va a depender muchísimo de por supuesto de las medidas de tu prenda y del material que tú utilices. Yo lo voy a trabajar con una aguja que es dos números superiores a la que mi fabricante me recomienda porque yo quiero que mi tejido me quede suelto y por tanto la prenda me quede como más liviana y con más movimiento. Realmente puedes utilizar la aguja que tú prefieras, puede ser la recomendada, la que escojas dependerá de qué tan suelto tú tejas. Vamos a necesitar también tijeras, aguja lanera, cinta métrica porque lo trabajaremos por centímetros y aunque no es necesario, también nos va a venir muy bien tener unos marcadores de punto a mano. Si estás en Colombia y deseas adquirir alguno de los materiales que yo voy a utilizar el día de hoy para hacer mi proyecto, lo puedes hacer en mi tienda. Nosotros estamos en redes sociales, así como Tienda Crochet MC, somos una tienda 100% virtual, hacemos envíos desde Manizales a todo Colombia. Empezamos haciendo un nudo corredizo. Vamos a rodear con la hebra larga estos dos dedos, sostenemos acá, sacamos y ahora esa hebra larga la pasamos por la mitad y vamos a tirar de ella. Vamos a tejer seis puntos cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos cadena. Vamos a insertar la aguja en la primera que hicimos y vamos a unir haciendo un punto deslizado. Vamos a tejer en este anillo que se nos forma y de una vez vamos a aprovechar para ir perdiendo esta cola. Vamos a tejer un punto cadena, pero esta cadena no nos cuenta, solo es para dar altura, insertamos dentro de este anillo y vamos a tejer un medio punto. Insertas, enganchas, sacas, te quedan dos anillos, sacas por esos dos anillos. En total, dentro de este anillo debemos tejer 16 medios puntos. Terminada la primera vuelta y que tengas tus 16 medios puntos, esta hebrita que ibas perdiendo ya la puedes cortar. Para cerrar vas a ubicar el primer medio punto que hiciste, insertas, enganchas y haces un punto deslizado. Para empezar la número dos vamos a tejer una, dos, tres cadenas que nos contarían como si fuera un punto alto. Tejeremos una más que será de separación, o sea que tendremos cuatro cadenas para empezar. Enlazamos y fijándote muy bien que pases al siguiente punto porque mira, este primero que se ve acá es de donde salen las cadenas, entonces insertas en el siguiente y haces un punto alto. La secuencia que empiezas a repetir hasta que llegues al final es la siguiente. Dejes un punto cadena, en el siguiente punto que tienes haces un punto alto. Otra vez, un punto cadena, buscas el siguiente punto y sobre él haces un punto alto. Terminada tu vuelta número dos, debes contar en total 16 puntos altos. Para finalizar, haces un punto cadena después de haber tejido tu último punto alto. Cuentas una, dos e insertas en la cadena número tres de las que hiciste al inicio y cierras tu vuelta con un punto deslizado. Para empezar la número tres debemos deslizarnos para quedar posicionados en este espacio que tenemos acá. Entonces insertamos ahí, mira que no voy a hacer ni cadenas ni nada, sino que directamente me voy a posicionar ahí y hago un punto deslizado. Para empezar haremos tres puntos cadena, que estas cadenas nos contarían como si fuera un punto alto. Enlazamos y ahora vamos a volver a insertar en ese espacio y vamos a tejer dos puntos altos. Uno y dos puntos altos. Con esto estamos haciendo medio pétalo. Vamos a ir al siguiente espacio, insertando por toda la mitad, o sea, en donde hacíamos las cadenas de separación, hacemos un medio punto. Y la secuencia que vas a empezar a repetir hasta que llegues al final es la siguiente. Enlazas te vas al siguiente huequito, insertando siempre por ahí, vas a tejer uno, dos, tres puntos altos, haces tres cadenas que serán de separación, enlazas y otra vez en ese mismo huequito vas a tejer tres puntos altos. Cuando tienes tus otros tres puntos altos, así se te va a ver el diseño, que es como un pétalo, te vas al siguiente huequito, haces el medio punto y vuelve a empezar la secuencia. Enlazas, te vas al siguiente espacio, haces tus tres puntos altos, tres cadenas y otra vez en el mismo huequito otros tres puntos altos. Para finalizar nuestra secuencia, después de que tenemos este pico, vamos al siguiente espacio y hacemos un medio punto y vuelve a empezar. Repetirás lo mismo que acabé de hacer acá, se te va a ir viendo de esta manera. Cuando estés terminando esta vuelta número tres, después de haber tejido tu último medio punto, te vas a dar cuenta que aquí tienes este grupito que es de tres puntos y este correspondería a la mitad de cada uno de estos pétalos, entonces debemos terminarlo. Enlazamos y vamos a insertar otra vez en ese mismo espacio, o sea, el que hacíamos desde el inicio y vamos a terminar haciendo los tres puntos altos, yo llevo dos y tres puntos altos. Las tres cadenas de separación y ahora vas a ubicar la cadena uno, dos, tres que hacías al inicio, insertas por ella y vas a cerrar con un punto deslizado. Y si cuentas en este momento, vas a tener ocho pétalos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho pétalos. Vamos a empezar la vuelta número cuatro posicionándonos en este punto, entonces nos vamos a devolver y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y ya en esta vuelta número cuatro vamos a empezar a tejer las esquinas del cuadrado. Vamos a hacerlo con tres puntos cadena, enlazamos, otra vez insertamos en este huequito y vamos a tejer dos puntos altos. O sea que si le sumamos las tres cadenas vamos a tener tres puntos. La secuencia que vas a empezar a repetir es la siguiente. Vas a tejer tres puntos cadena, ubicas el siguiente pétalo e insertando por aquí por toda la mitad, que es en donde se hacían las tres cadenas, vas a tejer un medio punto. Otra vez haces una, dos, tres cadenas, enlazas, vas al siguiente pétalo y también insertando por toda la mitad vas a tejer tres puntos altos, dos cadenas y otra vez en este mismo huequito otros tres puntos altos. Y esto ya me correspondería a una esquina. Entonces este grupito de tres que hicimos al inicio sería media esquina. Por eso la secuencia la empezamos a repetir a partir de las cadenas. Entonces ya después de cada esquina lo que repites es lo que te acabo de explicar. Haces tres cadenas, te vas al siguiente pétalo, insertando así por toda la mitad, haces un medio punto, tres cadenas, enlazas, ubicas el siguiente pétalo, insertando por la mitad vas a tejer la esquina. La esquina la vamos a tejer con tres puntos altos. Todos los estoy tejiendo en el mismo espacio. Dos puntos cadena, enlazamos y otra vez en ese mismo espacio vamos a tejer otros tres puntos altos que serán los que nos completan esa esquina. Y aquí ya terminamos la secuencia y mira que ya va tomando forma más cuadrada. Entonces lo que empiezas a repetir es a partir de acá. Tres cadenas, un medio punto, tres cadenas y una esquina. Cuando llegues al final debes contar tres esquinas más esta media. Ya tejí mi otra esquina. Entonces después de esquina siempre tenemos que repetir tres cadenas, un medio punto en el siguiente pétalo. Otra vez tres cadenas. Y recuerda que desde el inicio habíamos hecho un grupo de tan solo tres puntos altos que correspondía a media esquina. Entonces para poder terminar esa esquina vamos a insertar otra vez en ese espacio y hacemos los tres puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos, las dos cadenas que nos corresponden de separación y ahora en la cadena número tres que hacías al inicio insertas y haces un punto deslizado y ya con eso terminamos esta vuelta número cuatro. Y mira que ya pasamos de tener una flor a tener un cuadrado. En la siguiente vuelta que vamos a tejer a continuación vamos a tejer solo puntos altos. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a devolver hasta este espacio que será la mitad de la esquina primera que tenemos ahí. Entonces para podernos posicionar ahí hacemos un punto deslizado Entonces siempre que empecemos una vuelta vamos a tejer media esquina. Tejí mis tres cadenas que ya sabes que cuentan como un punto alto. Enlazo, inserto ahí y ahí en ese espacio voy a tejer dos puntos altos y si cuento con las cadenas tengo un grupito de tres puntos. Ahora voy a llegar a estos tres de acá. Entonces como esta vuelta es de tejer todos los puntos tal cual como vengan uno encima del otro Entonces debo tejer de a un punto. Esta vuelta realmente es muy sencilla. Únicamente es dejarnos guiar por los puntos que tengamos. Mira, después de esta media esquina que hice al inicio tenía estos tres puntos de la vuelta anterior sobre ellos. Mira, en cada uno hice día uno. Llegamos a las cadenas de separación que recuerda que son tres Entonces insertando de esta manera vamos a reemplazar esas tres cadenas ¿Con cuántos? Muy bien, con tres puntos altos Y otra vez, ¿por qué tres puntos altos? Porque en la vuelta anterior tenía tres cadenas Después de que tejas esos tres puntos altos vas a llegar al medio punto sobre él debes tejer un solo punto alto Otra vez llegas a las tres cadenas y tienes que tejer tres puntos altos Esta vuelta es muy sencilla simplemente es de ir reemplazando la cantidad de puntos que tengamos en la vuelta anterior tejer un punto sobre cada uno de ellos Entonces aquí llegamos a estos tres puntos altos Sobre cada uno de ellos debemos tejer día un punto alto Uno Dos Tres puntos altos Y llegamos a esta esquina Entonces debemos tejerla Enlazamos y en este espacio haremos lo que hacíamos en la vuelta anterior Uno Dos Tres puntos altos Dos puntos cadena Enlazamos y otra vez en ese mismo espacio hacemos tres puntos altos Mira que esta esquina la estoy tejiendo exactamente igual a como lo hacía en la anterior Si tú prefieres para que no te vayas a confundir puedes ponerle un marcador ahí en la mitad para que sepas que esa corresponde a una esquina aunque realmente mira cuando llegues a las cadenas vas a saber que ahí tienes tu esquina Entonces acá lo que continúas haciendo es lo que te venía explicando que vas a tejer un punto sobre cada uno de los que tienes disponibles Aquí cuando vayas a continuar fíjate que estés tejiendo este punto porque este normalmente siempre nos va a quedar ahí un poquito escondido y si no lo tejemos empezamos a disminuir puntos y nuestro cuadrado nos va a quedar raro Entonces ya sabes tejes un punto sobre cada uno de los que tienes en la vuelta anterior Aquí ya tejí los tres Entonces llegué a las tres cadenas e insertando por este huequito debo tejer tres puntos altos un punto alto sobre este medio punto tres puntos altos en este espacio de cadenas tengo que tejer estos tres puntos altos que tengo acá y llego a la esquina La esquina se debe tejer así mismo como te lo expliqué acá con tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos todas en este huequito Ya tejí todos mis puntos como te lo expliqué venía tejiendo uno sobre cada uno de los que tuviera y en cada una de mis esquinas repetía la secuencia para las esquinas tejí estos sobre estos tres últimos y ahora necesitamos terminar la esquina que dejamos incompleta desde el inicio Mira que en este huequito únicamente teníamos tres puntos para terminarla haremos uno dos tres puntos altos las dos cadenas que son de separación y ahora en la cadena número tres de las que hacíamos para empezar insertamos y ahí vamos a hacer un punto deslizado y aquí ya tendríamos las cuatro esquinas y mira que ya se empieza a ver muchísimo más definido nuestro cuadrado lo que sigue ya de aquí en adelante es muy sencillo tan solo debemos empezar a repetir dos vueltas vamos a tejer la primera de esas dos que debemos repetir para poder quedar posicionados en toda la mitad de esa primera esquina insertamos y hacemos un punto deslizado vamos a empezarla tejiendo tres cadenas que serán como un punto alto y una cadena más que será de separación enlazamos entonces en ese mismo huequito vamos a tejer un punto alto y con esto ya tenemos la mitad de esta esquina de esta vuelta la secuencia que empiezas a repetir hasta que llegues a la otra esquina es la siguiente dejes un punto cadena enlazas y fijándote muy bien que dejes en esta ocasión sería las tres cadenas que ya sabes que sería como un punto alto libres insertas en el siguiente otra vez este lo dejas libre insertas en el siguiente y haces un punto alto otra vez vuelve a empezar la secuencia una cadena de separación enlazas dejas un punto libre en el siguiente un punto alto una cadena dejas un punto libre en el siguiente haces un punto alto y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la esquina un punto cadena dejamos un punto libre en la base insertamos en el siguiente y hacemos un punto alto cuando hayas tejido todos estos cuadritos respetando la secuencia mira que cuando estás llegando a la esquina después de haber tejido este punto alto te va a quedar este entonces tejes la cadena como corresponde enlazas y ese lo vas a dejar libre insertas en las cadenas de separación que por eso te digo que puede ser beneficioso poner un marcador porque sabemos que ahí es en donde debemos insertar y ahí vamos a tejer la esquina para tejer para tejer las esquinas vamos a tejer un punto alto un punto cadena enlazamos otra vez en este espacio hacemos un punto alto esto corresponde a media esquina vamos a tejer dos cadenas enlazamos y en este espacio hacemos un punto alto un punto cadena y otra vez en este espacio un punto alto y para reconocer la mitad de esta esquina sería acá en donde le hacemos las dos cadenas si prefieres puedes marcarlo así como yo entonces las esquinas en esta vuelta se tejen así vamos a tejer dentro del mismo huequito un punto alto un punto cadena un punto alto dos cadenas un punto alto un punto cadena y un punto alto y ya después de que tienes tu esquina vas a volver a empezar a tejerlo como lo hacías acá una cadena de separación fijándote muy bien del punto que tienes acá porque ese lo debes dejar libre te vas al siguiente libre en el siguiente empiezas otra vez un punto alto un punto cadena dejas este libre en el siguiente un punto alto así hasta que llegues a tu otra esquina que ya nos vemos para explicarte nuevamente cómo se debe tejer tal como me pasó antes de llegar a esta esquina mira que tengo mi punto alto tengo este que ya me queda libre y llego ya al espacio de las cadenas lo que debemos tejer es un punto cadena enlazamos vamos directamente al espacio de las cadenas porque recuerda que debemos dejar este libre y ahí tejemos la esquina déjame yo retiro esto hacemos un punto alto un punto cadena enlazamos otra vez en ese espacio hacemos un punto alto aquí tenemos media esquina vamos a tejer dos cadenas si prefieres para que de pronto no te confundas puedes poner ahí mismo de una vez tienes el marcador enlazas y ya para terminar la esquina en ese mismo espacio haces un punto alto un punto cadena y otra vez ahí otro punto alto y después de esto repetirás la misma secuencia haces un punto cadena dejas uno libre en el siguiente punto alto punto cadena punto alto y así lo vas a hacer hasta que llegues estoy llegando al final de esta vuelta que es la número uno de las dos que debemos repetir y mira tal como corresponde aquí tejí este punto alto me quedaste libre y aquí llego a este espacio que sería la mitad de la esquina que había hecho desde el principio entonces tenemos que terminarla hacemos la cadena dejamos este libre insertamos en este espacio y vamos a tejer un punto alto un punto cadena enlazamos otra vez en ese espacio un punto alto las dos cadenas de separación y para cerrar vamos a contar desde la parte de abajo uno, dos y vamos a insertar en la cadena número tres y cerramos con un punto deslizado y ya tenemos nuestras cuatro esquinas terminadas y aquí ya estamos listos para empezar la vuelta número dos una vuelta en donde hacemos solo puntos altos y aquí respetaremos la cantidad de puntos que tenemos porque en cada una de las vueltas que le hagamos ya de aquí en adelante se nos deben ir aumentando la cantidad de puntos para así a su vez pues también vaya ganando más centímetros nuestro cuadrado en esta vuelta número dos realmente vamos a repetir lo que hacíamos acá de tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos que tenemos disponibles pero aquí tan solo va a cambiar un poquito porque los puntos que tienes en la base van a ser diferentes te vas a devolver como corresponde haces tu punto deslizado empiezas haciendo tres puntos cadena que serán un punto alto otra vez en este espacio vas a empezar tejiendo dos puntos altos y ya sabes que este primer grupo que hacemos será la mitad de la primera esquina enlazamos entonces como en esta vuelta en donde hacemos los puntos altos tenemos que tejer los puntos tal cual como vienen entonces mira tenemos esta que serían las cadenas de la vuelta anterior entonces sobre ellas vamos a tejer un punto alto después tenemos una cadena de separación insertando por acá haremos un punto alto tenemos el punto alto hacemos sobre él un punto alto llegamos al espacio que hay de una cadena entre este punto alto y este punto alto y siempre sobre él recuerda que debes tejer un punto alto llegas al punto alto sobre él haces un punto alto en el espacio otro punto alto así hasta que llegues a la siguiente esquina estoy llegando aquí a mi siguiente esquina aquí siempre tengo que respetar la secuencia ya tejí un punto alto sobre este que tengo acá en el espacio de cadenas debo tejer también un punto alto en este punto alto uno y llegué a la esquina la esquina se teje así hacemos tres puntos altos en este mismo huequito dos cadenas de separación y para terminar esa esquina otra vez en este huequito haremos tres puntos altos uno dos y tres puntos altos y ahí ya tendríamos nuestra esquina lista si prefieres ya sabes le pones el marcador en donde hiciste las cadenas y ya para continuar debes tejer un punto sobre cada punto fíjate siempre muy bien después de que hagas cada esquina que insertes en el que corresponde un punto alto sobre el punto alto llegas al espacio de cadenas insertando por acá un punto alto y otra vez en punto alto un punto alto en espacio de cadena un punto alto y cada vez que llegues a las esquinas vas a repetir como lo tejí acá hasta que llegues al final ya tengo todos mis puntos tejidos debemos terminar esta esquina desde el principio vamos a ir a este huequito y hacemos y hacemos los tres puntos altos dos tres puntos altos las dos cadenas de separación y ahora en la cadena número tres insertas y ahí cierras con un punto deslizado listo y aquí ya tendríamos las dos vueltas que debemos empezar a repetir son muy sencillas va a ser una en la que tienes estos huequitos y una en donde te quedan únicamente puntos altos te vas a dar cuenta que a medida que vayas avanzando siempre se te van a ir aumentando puntos y eso precisamente es lo que necesitamos vas a empezar a repetir esas dos vueltas exactamente como te lo acabé de explicar todas las que tú necesites hasta que obtengas la siguiente medida que será la del ancho para esta medida vamos a tener en cuenta varias cositas la apartamos desde la que yo utilicé que fue mi medida desde este punto hasta este de acá ahí yo tengo 33 centímetros pero si de pronto tú o la persona a la que le vayas a hacer esta blusa es de busto grande preferiblemente trabaja con la mitad del contorno del busto o sea tomas la medida así del busto sin que se te vaya a caer aquí en la espalda yo en mi busto tengo 80 centímetros lo que quiere decir que trabajaría con 40 centímetros porque yo lo hice con medida de acá a acá primero porque como puedes ver pues yo soy de contextura bastante delgada y como mis grannies están tejidos con una aguja más gordita de la que me pide el fabricante de mi material entonces mira que me quedó bastante elástico entonces cuando le puse el cordón acá mira que me cerró sin ningún problema entonces aquí se trata de que como siempre te lo digo que vayas haciendo y que te lo vayas midiendo y en este momento yo ya tengo la medida del ancho que yo necesito que te recuerdo son 33 centímetros y mira que ahí los tengo me dio más o menos 33 y medio recuerda siempre que la medida puede que te dé exacta o no vas a trabajar siempre con la que te dé más aproximada lo que le vamos a hacer ahora son unas cuantas filas aquí en la parte superior y también en la inferior hasta obtener ya el largo final que nosotros queremos para la blusa el largo ya final de la blusa lo medimos desde el hombro hasta la parte que queremos que tenga de largo para que el granny quede lo más centrado posible a la medida total le debes restar la medida que tenga en este momento tu granny de manera que cuando tú sumes tu parte superior más los centímetros que tiene de por sí el granny más los que tienes en tu parte inferior ahí tú obtengas ese largo que te acabé de indicar vamos a insertar la hebra en cualquiera de las esquinas yo lo voy a hacer en esta de acá insertamos de la parte de atrás hacia adelante ah bueno este cuadro tiene derecho y revés por acá por donde los puntos altos se ven planos ese es el derecho del tejido porque mira si tú lo giras tú te vas a dar cuenta que los puntos altos se ven como un poquito más abultados y de hecho si tú los tocas se siente con más textura entonces por la parte del derecho por ahí es por donde vas a insertar la hebra le haces un nudito insertas otra vez por ahí enganchas sacas tejes un punto cadena tan solo en esta primera fila que le hagamos otra vez vuelves a insertar vas a tejer un medio punto insertas por toda la mitad de ese medio punto enganchas sacas y haces otro medio punto estos puntos lo que hacen es reemplazarnos tres puntos cadena para dar altura y que hacen que nuestro tejido se vea mucho más profesional la secuencia que empiezas a repetir es la siguiente tejes un punto cadena en la base dejas un punto libre en el siguiente un punto alto un punto cadena dejas uno libre un punto alto así hasta que llegues a la siguiente esquina ya estoy llegando al final y aquí como corresponde me va a dar la secuencia para tejer un punto cadena y dejar este libre e insertar directamente sobre la esquina y ahí voy a tejer mi último punto alto algo que no había caído en cuenta de decirte es que yo terminé en la vuelta en donde se hacían puros puntos altos pero en el caso de que tú hayas terminado en la vuelta en donde se hacen estos cuadros va a ser mucho más fácil simplemente lo empiezas así como yo y vas a tejer en donde tienes el punto alto haces un punto alto y el punto cadena ya cada vez que vayas a empezar una fila de aquí en adelante lo que haces es que giras el tejido estiras un poquito este anillo en este primer huequito insertas ahí haces un medio punto otra vez insertas por toda la mitad y haces otro medio punto este sería tu primer punto el que recuerda que reemplaza tres cadenas tejes un punto cadena y la secuencia es la que te acabé de explicar haces un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto cadena en el punto alto un punto alto así hasta llegar al otro lado te vas a dar cuenta que te queda un cuadrito encima del otro cuando hayas tejido todos los puntos y que llegues al final repetirás lo mismo un punto cadena y ahora en el medio punto número dos que haces para empezar insertando por las dos espiguitas sobre él vas a tejer el último punto siempre asegúrate de que te quede un cuadro encima del otro y así como tejí esta fila le vas a tejer todas las que tú necesites hasta que obtengas el largo final ya tengo yo por acá mi otra pieza adelantada para mostrarte que para la mía fueron suficientes únicamente hacerle tres filas y le hice tres filas arriba y también otras tres filas abajo y con esas seis vueltas que le tejí a la mía ya tengo un largo total de cuarenta y un centímetros y medio recuerda que tanto la pieza delantera como la de la espalda deben ser dos piezas exactamente iguales vamos a enfrentar los dos derechos entonces ya sabes cómo hacerlo este es el derecho uno mío y este es mi derecho dos de manera que los que te quedan así a tu vista es la parte del revés del tejido tanto de un lado como del otro para los hombros yo les voy a dejar únicamente de a cinco centímetros realmente la cantidad de centímetros que tú le cierres aquí va a depender mucho de qué tan ajustado quieres que te quede a tu cuello porque recuerda que por aquí te debe quedar el espacio suficiente para que tu cabeza pase sin ningún problema me parece a mí que para tallas M y S con cinco centímetros estaría bien y para tallas más grandes pues puede aumentarle como un centímetro o para las de niñas y de bebés disminuirle a cuatro a tres centímetros la costura yo la voy a hacer con aguja lanera pero realmente tú puedes hacerla como tú prefieras le vamos a anudar la hebra vamos a hacerlo así pasando por toda la mitad de las dos espiguitas vamos al lado contrario y lo pasamos también así por la mitad de dos espigas y de un lado nos devolvemos al otro y repetimos siempre nos debemos pasar así por la mitad de dos espigas cuando tires de la cola no lo hagas muy fuerte para que después de pronto no se te vaya a fruncir el tejido cuando ya hayas cerrado todos los centímetros para asegurar mejor la hebra vuelves y pasas por los dos últimos puntos le haces un nudito y si quieres de una vez puedes perder esa cola así se ve la costura ya por el derecho y le vas a cerrar la misma cantidad de cuadritos del lado contrario estas las dos costuras de mis hombros y mira lo que te decía acá lo que tú te debes fijar que la cantidad de centímetros que le cierres a los hombros sean las necesarias para poder que después tu cabeza por acá te pase sin ningún problema vas a poner la pieza ahora sí ya por el derecho vamos a hacerle el borde que a la vez también nos va a dar un mejor terminado pero nos sirve para ponerle el cordón lo vas a empezar a hacer por aquí por la parte inferior de la blusa insertas la hebra le haces un nudito insertas otra vez por ahí enganchas sacas vas a tejer un punto cadena que no cuenta otra vez en ese mismo huequito vas a empezar la secuencia de un medio punto un punto cadena otra vez un medio punto un punto cadena cuando llegues cuando llegues aquí a la parte del granny va a ser mucho más fácil tejes un punto cadena dejas un punto libre en el siguiente un medio punto punto cadena dejas uno libre en el siguiente un medio punto y así mira que ahí se nos ve ya mucho más bonito el terminado lo sigues haciendo así por todo alrededor hasta que llegues al otro lado listo el borde queda bastante sutil pero si se nota bastante la diferencia ya se ve mucho más profesional y ya para terminar dejes un punto cadena cortas sacas estiras y vas a perder esa cola y de la misma manera que se hizo el borde en este lado se le hace del lado contrario listo los dos bordes ya también me adelanté le perdí todas las colas y ahora ya para terminar únicamente tejí dos cordones de un metro hice una tira de cadenas tejida a tres hebras para que me quedara así más gordita y esta tira mide un metro la medida de la sisa la tomamos desde el hombro hasta llegar a esta parte ahí yo tengo 15 centímetros desde el hombro vamos a empezar a tomar esa medida la mía que son 15 centímetros me da acá entonces a partir de ahí pasando por el espacio que me forma la cadena empiezo ya a entrelazar con esto acabamos el tutorial por el día de hoy que te pareció la verdad es que este proyecto tiene una estructura demasiado sencilla no utilizamos tampoco puntos como extraños así que espero que te animes a tejerla y que no vayas a tener ninguna excusa porque yo sé que vas a poder hacerla si te gustó este video me ayudarías bastante si lo compartes con todos tus amigos en tus redes sociales también si le das un dedito arriba y ya sabes que te estoy esperando mis próximos tutoriales que estés muy bien que te gustó Gracias por ver el video